¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Participen del concurso de pintura! ¡La pintura más especial ganará un premio asombroso! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Mmm! ¿Qué crees que deberíamos pintar, Morphle? ¡Tenemos que pensar en algo muy especial! ¿Qué tal si pintamos una flor? ¡Nada mal, Morphle! ¡Perfecto! No creo que las flores sean tan especiales como para ganar el premio, Morphle. ¿Qué tal? ¡Un animal! ¡Lindos! ¿No crees? ¡Tampoco es muy especial! ¡Ven, Morphle! ¡Tenemos que encontrar algo interesante! ¡Nuestra pintura tiene que ser la más especial de todas! ¡No, Morphle, tiene que ser extraordinariamente especial! ¡Ya sé! ¡Morphle, transfórmate en un cohete! ¡Oh, no! ¡Que van a pintar allá arriba! ¡Oh, no! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Uh! ganadores del premio y es el momento de revelar sus obras este es el primer ganador y este es el segundo ganador